El alcalde José María Román ha hecho entrega de la medalla de plata de la ciudad al Colegio Público Isabel la Católica en reconocimiento a sus 50 años de historia. Un acto en el que han estado presentes parte de la Corporación Municipal, la jueza instructora del expediente de concesión, Esther Gómez, la delegada territorial de desarrollo educativo de Cádiz, Isabel Paredes, el director del centro, Francisco Castilla, y personas que forman o han formado parte de la comunidad educativa del Colegio Isabel la Católica en este medio siglo de historia. Durante el acto, José María Román ha entregado el pergamino conmemorativo y la medalla de plata al actual director, Francisco Castilla, que ha estado acompañado en el escenario por sus antecesores en la dirección del centro, Marcos Fernández y Narcís Solara. José María Román ha señalado que este centro se construyó en una zona deprimida de la ciudad y cuando se plantea en un contexto en el que había que ayudar a que Chiclana estuviese más formada. Francisco Castilla ha destacado que es un gran honor para la comunidad educativa recibir la medalla de plata de la ciudad. Además, ha agradecido a todas las corporaciones del ayuntamiento que durante todos estos años han mimado al centro, atendiendo las necesidades de mantenimiento y seguro que seguirán haciéndolo en el futuro. Por su parte, Isabel Paredes ha agradecido al ayuntamiento por esta magnífica y merecida iniciativa este centro por sus más de 50 años dedicados a la enseñanza. Pero el colegio ha sabido navegar, ha sabido evolucionar, igual que el barrio, igual que algunas de las personas que veo aquí de la comunidad no docente que había entregado muchos años de vuestro trabajo para el mejor funcionamiento del colegio. Y el colegio ha sabido evolucionar para incorporar a mucha gente, no solamente del barrio de aquella zona, sino de muchas zonas de chilana, porque era el colegio al que iban, iban también a un colegio que durante un tiempo fue un fondo de saco, porque era el final, el final de una calle. Después se hizo la apertura de la calle trasera, se habilitó como nunca y mejor, como bien has dicho, los campos de fútbol para que fuese el mejor patio de colegio de chilana. Y ahora, además, no solamente se podrá ver el yacimiento fenicio, sino que se podrá pasar a través de la nueva pasarela que saldrá a licitación, seguramente a final de año, porque para conectar la ciudad y conectar mejor la banda y el lugar y conectar a los niños que vienen de la otra orilla, pues habrá una nueva pasarela ya presupuestada y terminándose el proyecto para comunicar las dos orillas precisamente delante de lo que es el campo de fútbol. De tal manera que el colegio se incorporará todavía aún mejor si cabe y dejará de ser eso que decíamos el fondo de saco. Nuestro colegio presume, señor alcalde, de estar en la banda y también cerca del centro de la ciudad. Hemos venido aquí andando en muy poco tiempo. También presumimos y estamos muy orgullosos de nuestro vecino, el río Iro, porque en sus orillas se instalaron los primeros chiclaneros. Tenemos a tiro de piedra el tranvía que usan algunos de nuestros maestros y maestras de localidades vecinas. Circula a diario por la avenida de los Reyes Católicos y, por cierto, nos vanagloriamos de llamarnos Isabel la Católica, la primera reina de España. Vemos cada día, allí en el Cerro del Castillo, el primer asentamiento fenicio de la ciudad. El magistral Cabrera, uno de nuestros chiclaneros más ilustres, de origen muy humilde y que nació cerca de nuestro colegio, allí en el patio de la iglesia de San Sebastián, enseñando a un joven del barrio, ya anticipaba nuestra labor en esta orilla del río. Queremos agradecer a todas las corporaciones municipales que durante todos estos años han mimado a nuestro centro, atendiendo a nuestras necesidades de mantenimiento. y seguro que lo seguirán haciendo en el futuro. Alardeamos, siempre que tenemos oportunidad, señor alcalde, de nuestro campo de fútbol, Isabel la Católica, que nos proporciona cada día el mejor patio de recreo de toda la localidad. Nuestro reconocimiento también, señora delegada, a la Consejería de Educación, que a través de la delegación territorial ha modernizado nuestras clases. Ha construido nuestro aulario de los jardines y ha procedido a la renovación de las instalaciones de cocina y servicios. Contamos con uno de los mejores comedores escolares de Chiclana. Para estar aquí hoy, celebrando este acto, don Marcos y don Naciso, nuestros antiguos directores, han tenido mucho que ver. Así que nuestra gratitud. No quiero terminar sin rendir homenaje a todos los maestros y maestras, el equipo directivo, personal no docente, su portero, sus cocineras y cocineros, que desempeñan y han desempeñado su trabajo aquí durante todo este tiempo. Por último, ya y para acabar, aprovechamos esta tribuna y este momento para expresar nuestra intención de continuar otros 50 años más sirviendo a nuestra comunidad educativa, a nuestro barrio, por su asociación aquí representada, a la banda y a nuestra ciudad en general. Gracias. Más de 50 años dedicados a la enseñanza. Indudablemente, la enseñanza ha contribuido al desarrollo económico y social, tal como ha quedado argumentado en el expediente de la instructora. Decir y destacar el compromiso, la entrega y dedicación de todas las partes implicadas en estos 50 años. Desde el personal de limpieza, personal administrativo, los docentes, no docentes, la inspección educativa, los equipos directivos, que sin lugar a dudas han hecho un magnífico trabajo. Y aquí hoy vemos los resultados de ese magnífico trabajo. A la dirección actual, por esa apertura, por esa ganas, ilusión que le ponen el día a día con el objeto de mejorar. Hemos puesto mucho. Queda por hacer, no cabe duda. Y por supuesto, siempre, desde la consejería, desde la delegación, nuestro objetivo es mantener una escucha activa con los ayuntamientos. En este caso, el querido alcalde nos tiene a disposición para seguir creciendo, mejorar nuestro sistema educativo. Gracias.